Cuando tienes claro tu propósito, tienes una vida plena y abundante. Tener claro tu propósito quiere decir que cada día te despiertas con la motivación de complacer a Jesús porque lo amas. Jesús te amó primero y te ama como nadie jamás te amó. Eso es adoración. Jesús te ha hecho hijo de Dios. Su iglesia es una familia espiritual formada por tus hermanos, a quienes amas y deseas conocer. Eso es comunión. Tienes claro que Jesús es tu maestro y si meditas constantemente en su palabra, aprenderás a mejorar y a parecerte más a Él. Eso es discipulado. Encuentras más satisfacción en dar que en recibir porque cuando te inviertes en ayudar a los demás, tu vida se llena de significado. Eso es servicio. Hay tanta alegría en tu corazón que compartes las buenas noticias de la vida abundante que Jesús puede dar. Eso es evangelismo. Sé parte de una iglesia que en Jesús encuentra una vida plena y abundante. Iglesia Vida Real. Bienvenidos Iglesia Vida Real a nuestra serie Los Cinco Propósitos y con ese aplauso damos la bienvenida también a, déjenme presentarles al siguiente amigo que hoy va a estar compartiendo con nosotros el propósito de comunión. Porque decir que es simplemente un invitado se queda corto. Decir que es un invitado muy especial también se queda corto porque este siguiente personaje que es mentor de varias personas admiradas que ha decidido ser parte también de esta comunidad, pues la verdad es que la mejor introducción que puede recibir es un amigo, una parte más de Iglesia Vida Real. Y me refiero entonces a nuestro buen amigo, el pastor Jim Burns, para quien pido un fuerte aplauso y que estará compartiendo con nosotros junto a Carlita, la persona que interpretará. Hola a todos. Ustedes son los inteligentes que vienen más tarde. Ya durmieron bien, tomaron cafecito. o perezosos. Este sería el servicio al que yo asistiría. Ahora, tengo que contarles algo. He estado aquí toda la semana y absolutamente amo esta iglesia. Y amo a la gente. Y quiero contarles que el liderazgo que veo aquí aquí en la Iglesia Vida Real es igual de bueno que cualquiera, o mejor de bueno que cualquiera que veo en el mundo entero. Y no me gusta cuando uno le dice a los hijos que son su favorito. Y uno tiene que tener cuidado cuando dice cosas así. Yo no acostumbro decirle a la gente que la Iglesia, el liderazgo de su Iglesia es tan asombrosa como la de ustedes, sí es. Y es interesante que la Iglesia me haya dado a mí este tema, el poder de la comunión y de la hermandad. Me hice cristiano cuando tenía 16 años. Pero no siempre me gustaba ir a la Iglesia. Así es que soy como una especie de convertido en el poder de la hermandad. Les voy a contar una historia. Hay uno de los hombres que es uno de los mejores conferencistas cristianos en el mundo. Es uno de mis mentores y tiene unos 15 años más que yo. Es un hombre asombroso. Y cuando su hijo se graduó de la universidad, su hijo vino y vivió con nosotros. Él vivió como un año y su nieta vivió con nosotros más o menos dos años. Pero hace unos años, su hijo, quien estaba en el ministerio cristiano, le hizo un anuncio al mundo. Él dijo, yo ya no soy más cristiano, soy ateo. Y pienso que es la declaración más difícil y más dolorosa que mi amigo haya escuchado decir a su hijo. Y recuerdo cuando mi esposa y yo nos estábamos reuniendo con mi amigo y la esposa de él. Y ellos estaban dolidos. Y mi amigo dijo algo que fue muy profundo, me gustaría que escuchen. Él dijo, cuando yo era joven, no me gustaba ir a la iglesia. Pero mis papás pues me obligaban a ir. Cantaba las canciones. Escuchaba la palabra. Y compartía con las personas. Y después me di cuenta que eso fue el fundamento para que yo creciera en mi fe. Y luego comenzó a llorar. Se recompuso. Y me dijo, mucho antes de que mi hijo hiciera ese anuncio, se había ido de la iglesia. No cantaba los cantos. Ni escuchaba la palabra. Ni tenía ningún amigo cristiano. Y no solo él abandonó su fe, sino que también estropeó su vida. Y estaba el papá dolido lamentándolo. La Biblia es muy clara en que la iglesia con todas sus fallas no me refiero a esta iglesia o a otras iglesias. Me refiero a que toda la iglesia tiene fallas. La iglesia puede ser disfuncional a veces. Tal como la familia suya o la familia mía. Pero la iglesia es la desposada, la novia de Cristo. Y Dios ha escogido a la iglesia del mundo entero para representarse a sí mismo ante el mundo. Y la iglesia presenta a Cristo ante el mundo. Yo creo que la iglesia es la mayor fuerza en el mundo. ¿Cuántos de ustedes ya votaron hoy? A ver los deditos. En este servicio hay muchos más. ¿Esta cosa les queda en el dedo por días, verdad? Es fantástico poder votar. Y yo francamente sí creo en el proceso político. Pero para serles franco, la iglesia es una fuerza mayor que la política. La política no les salva. La iglesia les presenta a Cristo quien sí lo salva. Así es que ni siquiera se comparan. Para algunos de ustedes, tal vez tengan hijos chiquitos y tal vez algunos más grandes también la hayan visto, pero la película Barbie, la iglesia es incluso más importante que Barbie. Y eso ya es bastante competencia. Mis hijas vieron Barbie dos veces. Ya son adultas. Y se vistieron de rosado. Y lucían un poquito ridículas. Y querían que yo también fuera vestido así. Y yo les dije, ya estoy muy maduro para estar haciendo esas cosas. Y por alguna razón se rieron de mí. Pero sí, la iglesia es más importante que Barbie. Y lo siguiente va a ser difícil para el Pastor Ronnie. Le va a costar esto. Pero la iglesia es una fuerza aún mayor que el fútbol. Creo que alguien nos hicieron boo. Esto va a ser todavía más difícil para Ronnie. Porque el Pastor Ronnie no es fanático de la persona que acaba de salir en pantalla. Messi, ahí está. Pero la iglesia es aún más grande que Messi. No estoy seguro de que hay gente en Florida ahora que piensan eso porque realmente les gusta Messi coming to Florida in the United States. Creo que en la Florida la gente no piensa igual que lo que acabo de decir porque allá están muy contentos con que Messi haya llegado. Es la iglesia y la hermandad lo que traen la salvación al mundo. Y la iglesia es la que les enseñará a ustedes a tener un propósito espiritual. Y es la iglesia la que los ayudará a nutrir su alma. Así es que el mensaje de hoy es bastante importante y la Biblia es clara que no debemos abandonar el reunirnos, congregarnos. Cuando entrelazamos los brazos podemos hacer mucho más que cuando tratamos de hacer las cosas a solas. Y yo sé que hay gente aquí o gente en los puntos o gente en línea que pueda decir yo puedo hacerlo solo. Pero no fuimos diseñados para llevar a cabo nuestra vida espiritual por nosotros solos. Escuchen esta escritura. Es el mandato en la escritura para que nos congreguemos. Está en Hebreos 10.25 Y es. Y dice Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos sino amémonos unos a otros sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Así es que dice no abandonen, no dejen de lado el congregarse. Y luego vean que dice que así es como nos exhortamos unos a otros, nos animamos. Yo pienso que hay muchísima gente que ha tenido experiencia de iglesia y que decidió dejar la iglesia y ni saben qué es lo que se están perdiendo. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y es importante que nosotros lo entendamos. Porque mi amigo joven, aquel que anunció que era ateo, abandonó la iglesia. Pero también abandonó o dejó detrás su fundamento moral, su fibra, su ser. Y yo tengo este problema porque yo veo que muchos jóvenes están dejando la iglesia y pasa acá también en Guatemala. Así es que comencé a estudiar por qué se iban. y les voy a dar seis etapas de lo que he denominado la fe perdida. Pero antes de ello, lo que es interesante de aquellos que están volviendo es que muchas veces no dicen que están volviendo por la adoración y no dicen necesariamente que vuelven porque quieren escuchar las buenas prédicas. Una generación más joven regresa por causa de la hermandad y la comunión que se tiene. Porque muchas veces extrañan esas relaciones. Pero digamos tomemos el ejemplo de alguien que se ha ido de la iglesia. Estas personas atraviesan seis etapas. Primero, pues dejan su fe. No son malos, no son perversos, ni siquiera están diciendo que ya no son cristianos. Solo es que dejaron las disciplinas espirituales, una de ellas que es el congregarse. Y cuando uno deja algo resulta fácil entonces irse como a la deriva. Y es que aquí no estoy diciendo que ya no sean cristianos, solo como que se fueron un poquito lejos. Quizá haya alguien en la vida suya que usted sepa que hizo esto mismo. en el sur de California, en la playa, en un pueblo que se llama Dana Beach, Dana Point. Y si yo camino en Dana Point hacia el muelle, habrá barcos. y si me subo a uno de esos barcos y tomo la decisión de que quiero irme a Hawái, si yo me fuera a la deriva apenas 1%, no voy a llegar a Hawái sino que voy a llegar hasta Australia que está súper lejos. Y eso es lo que pasa si nosotros dejamos la fe, la dejamos y comenzamos a irnos a la deriva pero seguimos, seguimos, seguimos. La tercera etapa es la incredulidad o la falta de confianza. Cuando usted no está trabajando sus músculos espirituales, cuando usted deja de reunirse con los demás, muchas veces el resultado es que ahora ya no cree o que usted deja de poner su confianza en Dios. El resultado es la cuarta fase y es la desobediencia. Así es que no hemos estado en la iglesia, no hemos estado ahí escuchando la palabra de Dios, no estamos entrelazando los brazos con otros cristianos y entonces pues nos volvemos desobedientes. Cuando nos volvemos desobedientes, solo quedan dos cosas por hacer. Una es, como dice la Biblia, arrepentirnos y volver a Dios. O tenemos que cambiar nuestras creencias. Les voy a leer dos afirmaciones que son asombrosas. A ver si se identifican. Siempre que las creencias no coincidan con los comportamientos, las personas cambiarán sus creencias para que coincidan con sus comportamientos. Así es que solían creer en lo que la palabra de Dios decía. Pero como cambiaron sus acciones, cambiaron sus creencias para que correspondieran. Otra cita que va de la mano con esta. Cuando las intenciones morales no coinciden con el comportamiento real, las personas modifican su moralidad para adaptarse al comportamiento. ¿Verdad que eso hace sentido? Vemos que la gente está haciendo eso, está cambiando pues la Biblia. Escuchan a la voz de la cultura en lugar de escuchar a la voz de Dios. Y eso lo que significa es que la única manera con la que ellos pueden manejar este cambio de comportamiento es si cambian aquello en lo que creen. Ya una vez una persona fue desobediente, lo que pasa es algo que la Biblia denomina sordera indolente. Así es que aún ahorita cuando usted escucha la palabra de Dios puede ser que esté entrando en un oído y saliendo por el otro. Porque su mente y su espíritu y su alma están como sordos a la palabra de Dios y luego el último es que abandonamos nuestro propósito espiritual. Así es que Dios tiene un plan para nosotros. Nosotros creemos en la voluntad de Dios pero no encontramos la voluntad de Dios si atravesamos esas etapas que acabo de describir. ¿En dónde se encuentra la voluntad de Dios? En la hermandad, en la iglesia. Lo que es fascinante de la iglesia es que se concentra o se enfoca en nuestra alma. Yo creo que la iglesia a nivel mundial no habla lo suficiente acerca del alma. Entonces tomemos un momento para hablar de ella. La condición del alma suya tiene un rol determinante en la forma en la que la vida suya se está llevando a cabo. Y la escritura dice que el alma está integrada en cada área de la vida suya. Tenemos un mundo externo y tenemos un mundo interno y el alma conecta a ambas. Entonces con esta alma de la que estamos hablando ahora cuando su alma se encuentra en un buen lugar su vida también estará en un buen lugar y las relaciones serán saludables y probablemente usted estará caminando más o menos en la voluntad de Dios. Pero cuando su alma está en un lugar infeliz esto trae desorden y caos y trae quebrantamiento y trae dolor y yo lo sé y yo lo sé porque mi alma ha estado en esos lugares malos y pienso que logramos encontrar nuestro camino de vuelta aquí. aquí en el bar no la encontramos no encontramos el camino de vuelta ni tampoco podemos encontrar nuestro camino de vuelta en la política ni en las películas ni en los deportes esta cita me gusta mucho un alma sin centro encuentra su identidad en elementos externos sin sentido Dallas Willard dijo lo siguiente lo más importante de ti no son las cosas que logras sino es la persona en la que te conviertes y yo pienso que encontramos parte de eso en el poder de la hermandad y esta ha sido esta es parte de una serie de los puntos que representa esta iglesia pero el punto es cómo podemos encontrar el poder en la hermandad y me gustaría que vayamos a la palabra de Dios esta es una escritura de la que he hablado en otras oportunidades pero la voy a enfocar de una dirección completamente diferente podemos aprender mucho entonces de Hebreos 12 del 1 al 3 por tanto también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante fijemos la mirada en Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios así pues consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los ay perdón por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo estaba yo estuve en esta conferencia de la familia este fin de semana y estoy muy impresionado con lo que hace Vida Real y lo que hicieron las personas que estaban en ese evento pero algunas de las familias son como lo que dice esta escritura se sienten cansados y algunos incluso están desanimados en esta escritura podemos encontrar nuestro camino de vuelta siempre que uno vea una escritura que tenga la palabra o la frase por tanto en su inicio tenemos que averiguar por qué dice por tanto por qué está allí y esta frase se refiere a Hebreos 11 que no leímos y Hebreos 11 es la historia de las madres y los padres de nuestra fe si usted ha estado en la iglesia sabrá los nombres Moisés Abraham pero saben que es lo interesante de estas madres y padres de la fe que ahí hay un asesino una prostituta hay un mentiroso entonces lo que quiero decirles es que estamos en buena compañía posiblemente no seamos asesinos pero somos pecadores como ellos fueron en aquel entonces ellos se habían ido a la deriva pero hicieron una corrección de curso y regresaron a la voluntad de Dios así es que de esta escritura en los minutos que nos quedan quiero que hablemos de cuatro puntos que tienen que ver con la hermandad o el estar juntos y vean que en esta escritura hace referencia a los corredores de hecho todo el Nuevo Testamento hace referencia a correr con el ritmo en la vida hay corredores en este salón levanten la mano si todos los delgaditos ven que yo no corro dice yo corrí una maratón 26.2 millas era una meta en mi vida corrí esas 26 millas atravesé la meta yo fui el número 4680 en cruzar la meta pero la crucé gracias y lo que le dije a mi esposa es esto jamás quiero volver a hacer esto y no lo volví a hacer pero en esta escritura en particular esta particular escritura nos enseña cosas que la iglesia también nos enseña y lo primero es este principio la iglesia nos enseña a aprender de otros corredores y a lo que me refiero con esto es a lo que dice la escritura por tanto también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos así es que tenemos buenos testigos alrededor nuestro y podemos aprender de ellos yo me hice cristiano cuando tenía 16 años mis papás no eran cristianos y yo cuando me hice cristiano no conocía a muchos cristianos a mi alrededor y luego en ese momento cuando me hice cristiano y me casé y luego hice bebés yo no sabía ni qué hacer y no podía consultarle a mis padres algunos de ustedes tienen la gran fortuna de que sus papás son sus mentores pero yo tuve que ir a buscar mentores ¿Quiénes son los mentores para usted? ¿Quiénes son los mentores para usted si ustedes están casados y si son papás? Si usted es joven ¿Quién es el mentor? ¿Quiénes son los mentores en su vida? A single mom a single dad ¿Quiénes son los mentores para usted? ¿Mamá solteras papá solteros ¿Quiénes son los mentores para su vida? Incluso en el campo de los negocios cuando los directores ejecutivos de las empresas exitosas son entrevistados para que digan cómo llegaron a ser tan exitosos lo principal que responden es que hay que ser calvo no, eso no es cierto es que habían tenido un mentor y yo miro hacia atrás en mi vida y estoy muy agradecido por algunos de esos mentores ¿Tienen ustedes amistades profundas? Hay personas que nos drenan muchísimo en nuestras vidas y a veces pues no hay nada que se pueda hacer al respecto de esas personas Es su cuñada alcohólica que quiere plata Se pueden crear límites sí Pero a lo que yo me refiero acá es que a las personas que les va bien en la vida están así porque se rodean a sí mismos de personas inspiradoras Así es que así aprendemos de otros corredores y si usted está tratando de hacerlo usted solito así no funciona Hace 21 años me invitaron a un desayuno con otros cinco hombres éramos y hablamos de la idea de reunirnos y apoyarnos unos a otros y tener un estudio bíblico solo éramos cinco y llevo 21 años de hacerlo En el primer año pasamos hablando de deportes y nos reíamos y bromeábamos y hablábamos de cosas que hablan los chicos y luego uno de ellos abrió su vida a nosotros y nos dijo me está yendo re mal en mi matrimonio y todos estuvimos listos para ello y nos hicimos responsables y 21 años después yo soy un mejor esposo un mejor papá y un mejor seguidor de Cristo por causa de esos otros cuatro hombres porque entrelazamos los brazos este es un mundo en el que hay muchas personas que se sienten solitarias pero la Biblia es muy clara en que hay personas que pueden ser esa nube de testigos para nosotros como dije eso esa compañía no la encuentran en el bar ni en las películas ni siquiera en el proceso político me gustan mucho las películas no mucho voy a los bares y si creo en el proceso político pero recuerden que es Jesús el que salva y si yo me voy a acercar a Jesús necesito que haya otros alrededor mío mentores conocí a algunos de mis mejores mentores luego de que ellos habían fallecido antes de que piensen que eso está rarísimo pues sí es que ellos ya estaban muertos pero es que escribieron libros y algunos de esos libros cambiaron mi vida estoy pensando en un hombre que se llamó C.S. Lewis británico y mi doctorado lo recibí en Gran Bretaña y conocí a ese hombre después de haber fallecido él a través de sus libros los libros de él cambiaron mi vida a veces se puede encontrar entonces mentores en los libros pero es mejor si es en persona hubo una temporada en mi vida en la que yo le hablaba a los estudiantes de hecho la primera vez que vine acá a Guatemala fue hace muchísimo tiempo y en mi recuerdo como que pienso que ya en ese entonces tenía cabello así es que sí que fue hace muchísimo tiempo pero estaba lleno un auditorio tres veces de grande como este y una de las cosas que les dije a esos estudiantes y que les diría a ustedes ahora es que las personas con las que usted se junta a ellas se va a aparecer así es que la iglesia nos enseña a correr y a aprender de otros corredores la iglesia también nos enseña a correr ligero si usted es corredor no hay forma que vaya a querer correr con una mochila pesada pero a veces eso es lo que hacemos con nuestras vidas la Biblia dice que nos despojemos de todo ese peso y del pecado que nos asedia que cosas está cargando usted en su vida que le están impidiendo frenando de ser todo lo que Dios quiere que usted sea entonces si estamos cargando algo que nos detiene y pecado en esta cita significa simplemente fallar en dar en el blanco y si usted está fallando en dar en el blanco que podría ser otra definición enredarse entonces va a necesitar usted decidirse a correr más ligero un gurú de los negocios que se llama Peter Drucker dijo primero pero lo primero lo último para nada y lo que yo entiendo que él dice con esto es que no es posible vivir con tanto desorden en nuestra vida con tanto encima si es que tenemos que aprender a deshacernos de cosas no me estoy refiriendo a su closet ustedes no querrían ver adentro de mi closet mi esposa dice que es detestablemente horrible y el closet de mi esposa ella ordena su ropa por color sus zapatitos perfectos alguien aplaudió ella es esa mujer vamos a detenernos para orar por ella y a mí me dice Kathy necesitas quitar ese desorden de tu closet y hace unas semanas ella me dijo Jim tienes tres gavetas de playeras tienes que desocupar una y yo le dije Kathy todas esas playeras son importantes para mí y me dijo se tienen que ir si no las sacas tú las saco yo abrió una de las gavetas escarva allí y encuentra una playera y es la playera con un agujero en el sobaco con el cuello todo estirado manchada me dice hay que deshacerse de esta playera y esa fue la playera que usé en la maratón de los ángeles me dijo si eso ya es basura cuando fue la última vez que la usaste 1993 no esto se va dijo esa camisa no la voy a extrañar y a lo que me refiero es que en nuestras vidas no vamos a extrañar las cosas si nos deshacemos del desorden corra ligero más ligero la iglesia los puede ayudar y algunos de nosotros estamos comprometidos de más haciendo tantas cosas que si estamos sobre comprometidos haciendo demasiado estaremos conectados menos de lo que deberíamos con Dios o con nuestros seres queridos entonces tenemos que deshacernos de eso extra la iglesia también nos enseña a correr con perseverancia aquí la Biblia habla de correr corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante la palabra aquí parece ser perseverancia eso es lo que nos mantiene avanzando no es una palabra fácil porque somos salvos por gracia nosotros no hicimos nada pero si hemos de ser personas que tengan éxito tenemos que poder correr con perseverancia resistencia y cuando usted corre con perseverancia tendrá que apoyarse a veces en otros mi amigo John Ertberg dice esta frase es muy buena ama a Dios y haz lo correcto esa es la respuesta para algunos de ustedes amen a Dios y hagan lo correcto estuve con John hace poco y le dije que había cambiado su cita su frase porque lo que les voy a decir es que hay que amar a Dios hacer lo correcto y repetirlo diariamente el resto de sus días eso requiere de perseverancia se requiere de perseverancia pero vale la pena alguien me dijo un fuego que no se atiende pronto se convierte en nada más que un montón de cenizas así es que si usted tiene un fuego en su vida puede ser su fe y ahora solo son cenizas o troncos que están ardiendo allí apagados brazas si lo avivamos el fuego vuelve a encenderse una buena pregunta para ustedes es que cosas que aspectos de su vida han quedado desatendidos o sin cultivar esta podría bien ser la pregunta más importante del día y saben que es interesante que ustedes ya saben cuál es la respuesta lo que pasa es que simplemente no lo hacemos a veces porque somos perezosos a veces estamos muy ocupados o distraídos o pensamos que resulta difícil pero podemos hacerlo con pasitos de bebés y vamos brazo en brazo con otros finalmente la iglesia nos enseña a mantener los ojos fijos en el premio me gusta mucho esa cita fijemos la mirada en Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe por eso nos unimos a las comunidades por eso nos unimos en hermandad porque la iglesia nos va a dirigir a Jesús cuando usted entró a este hermoso edificio hoy en vida real y seguramente en otros puntos también de la iglesia que cosas vio Jesús Jesús entonces lo que la iglesia hace y la razón por la que tenemos que estar en hermandad es porque tenemos que poder fijar los ojos en él tengo un amigo que asciende el Kilimanjaro es un monte en África en Tanzania y yo siempre quise ascenderlo y es un ascenso largo no técnico pero si es difícil no no es difícil ni técnico es largo y nuestro ministerio tiene un ministerio que es como un espejo un reflejo del ministerio Homeward en Sudáfrica y yo estaba cenando con esta persona y le pregunté ¿tienes tú que estar en buena forma para poder ascender el Kilimanjaro? me dijo si es mejor si estás en buena forma pero aún las personas que no están en buena forma pueden subir y le pregunté ¿cuál es el secreto? me dijo lo único que tienes que hacer es mantener tus ojos fijos en la cima y cuando tus ojos están fijos en poder ascender hasta la cima lo logras si no mantienes tus ojos en la cima en la cumbre te distraes te sientes solo te desanimas y te das por vencido yo dije bueno he visto fotos del Kilimanjaro cubierto de nubes y entonces no se ve en la cima el pico ¿qué haces ahí? y sonrió y me dijo así tecnología tengo una foto de la cima y cuando comienzan a desanimarse les digo yo aquí aquí es a donde vamos y me dicen hace algo raro porque me dicen ok se despiertan vamos la iglesia nos va a ayudar a fijar nuestros ojos en Jesús entonces al ver esta serie no es un único aspecto sino todo combinado pero no se olviden de que la novia de Cristo es la iglesia y la iglesia nos dirige a Jesús como nada más puede hacerlo así es que enlacemos los brazos unos con otros y asegurémonos de estar en comunión en hermandad Dios Todopoderoso gracias por el privilegio de poder ser parte de una iglesia que es tan excelente como vida real Señor yo oro por los hombres y las mujeres que quizá necesitaban escuchar este mensaje hoy quizá necesitaban un empujoncito suave para poder entender qué significa la hermandad todos asistimos a la iglesia a veces agotados pero sabemos que nos encontramos contigo acá sabemos que estás presente sabemos que nos amas y que te interesas en nosotros y en este momento rendimos nuestras vidas a ti nuevamente y con todo el corazón en el nombre de Jesucristo y el pueblo de Dios dice Amén muchas gracias que Dios los bendiga gracias gracias pastor Jim gracias Carlita hoy hemos sido retados hemos sido invitados a lo siguiente y quisiera que nos podamos tomar este momento para meditar en lo siguiente hay algunas preguntas que se nos fueron lanzadas y que tenemos que hacer algo al respecto porque si venimos y escuchamos esto y decimos si que lindo ser parte de una familia espiritual nos vamos y no hacemos nada entonces simplemente fue sonido entrando a nosotros como decía el pastor Jim es esa sordera indolente no nos hace nada no nos hace nada nos acostumbramos yo no sé si te ha sucedido como él lo exponía y si no pues seré el único pero en ocasiones si he pasado por ese momento de no sé si quiero ir a la iglesia ustedes pueden decir pero es pastor ajá y en algún momento dejamos que el enemigo que el diablo si nos hable y nos diga es que no sos amado no sos querido es que no te ponen atención no te van a ver y comenzamos a ser parte de un show y un drama que el enemigo nos comienza a montar y en ocasiones yo me he preguntado y he estado en esta cuestión de bueno voy a ver quien me llama no sé si te ha pasado eso pero en ocasiones yo he dicho a ver si alguien me llama y sabes en varias de estas ocasiones Dios mismo ha tenido el privilegio me ha dado el privilegio de escuchar su voz y decir que tal si yo llamo a alguien que tal si yo llamo a alguien que tal si pido ayuda que tal si le hablo a mis amigos que tal si me dejo de robar yo solo el privilegio y hago algo al respecto que vas a hacer al respecto que prioridades vas a cambiar en tu vida para evitar no congregarte y yo sé que ustedes podrían decir bueno Ricky le estás hablando al coro aquí estamos pues pero es que sabe que sucede a veces nos damos el permiso de incluso ver que algunos ya no están viniendo y no hacemos nada eso es indolente nos recordamos ah que será de aquella persona que será de aquella familia que veíamos me recuerdo de sus niños fueron creciendo ya no los he visto que hacemos al respecto somos una familia espiritual y no nos podemos dejar caminar solos no podemos quedarnos con esto solo nosotros que tal si hoy con ese nombre que el Espíritu Santo estoy seguro te ha asomado al corazón hacemos algo con esa con esa persona que se te vino a la mente y dijiste tengo que hablarle que tal si cuando salgamos de acá le escribes un mensajito y le dices mira aunque no lo creas te extraño extrañamos verte que alguien le diga es que no puedo ir te paso a traer mire es un regalo el ser parte de esta familia es el lugar donde disfrutamos de las cosas más lindas y a veces nos acompañamos en los momentos más duros he estado con mis amigos y hermanos en esos momentos donde no sé qué hacer y es a los primeros que les escribo y les digo oren mucho oren por favor y rápido ahí están tuve el privilegio de crecer en una familia que somos poquitos y nos emocionaba y éramos nosotros nuestro grupito florecita mi esposa creció en una familia más grande y para que ella no perdiera la costumbre le di una familia grande solo cuestión pues ella quería un colegio pues ahí está pero sabe qué miren tenemos el privilegio de ser una familia espiritual y ahora tengo el privilegio de tener más hermanos y con nuestras hermanas nos asombramos porque ahora podemos escribirle a alguien más y nos ayudamos y de repente somos un montón orando no se quite este regalo que Dios nos ha dado durante esta serie hemos estado leyendo estos devocionales diarios del libro una vida con propósito del pastor Rick Warren de hecho amigo del pastor Jim Burns imagínese eso y cada día tomamos un momento para leer esto ya sea en vaya con Dios ya sea en familia y les queremos invitar yo les quiero decir adquieran el libro búsquenlo y léalo está bien si quiere vea el resumen de vaya con Dios pues hasta eso les doy permiso pero el sábado y domingo no va a tener que hacer porque también continuará la lectura entonces igual pero esta semana hoy estamos hablando de comunión y esta semana vamos a estar hablando acerca de lo que más importa que somos hechos para la familia de Dios que tenemos un lugar al cual pertenecer que podemos vivir una vida juntos que podemos cultivar una vida en comunidad mire cuando vengo acá yo estoy esperando ver a quienes veo hombre y a veces pasamos muy por alto eso disfrute de salir y saludar conozca a alguien más y entre todo lo que se pasa pensando es que más hacemos para darles excusas pues que hablen se hizo este álbum yo sé que algunos están esperando estampitas especiales del pastor Ronnie vestido del inter de Miami no que no lo engañen eso no Ronnie te mando un fuerte abrazo eso no existe si por favor ni que se las vendan tampoco yo las tengo me hablan pero sabe por qué hicimos eso porque es cómo hacemos para que nos hablemos más para que para que tengamos algo que compartir diga usted a quien quiere invitar y vemos qué hacemos para que este lugar cada vez albergue a más porque no podemos dejar a nadie fuera de esta familia yo le quiero invitar a lo siguiente qué tal si nos ponemos de pie y nos vamos a poner de acuerdo quiero invitarle a que si está con su familia la abrace chavos si ustedes estaban huyéndole de la abrazo de sus papás lo siento hago esas cosas si usted de repente no tiene con quien estar pídale a alguien amablemente me puedo unir en oración contigo si y qué tal si nos ponemos de acuerdo a esto y le decimos señor hoy queremos ver este privilegio tan alto para invitar también a otros para venir con los nuestros y para no dejar que alguien se quede solo señor hoy venimos siendo confrontados pero también invitados por tu corazón a reconocer que tenemos el privilegio y el poder de una hermandad somos parte de tu cuerpo somos parte de esta familia espiritual y hoy te queremos decir jesús que cuando nos vean a nosotros te vean a ti que cuando nos busquen a nosotros nosotros estemos apuntando a ti señor hoy nos comprometemos con esto y te damos gracias porque hoy nos has recordado que somos parte de ti te alabamos y oramos en tu nombre jesús y todos decimos amén y amén que tal si le da otro aplauso al señor puede tomar su lugar lo quiero invitar a algo más estamos ya también por terminar tenemos algunas buenas noticias no se puede ir usted usted no quiere irse sin buenas noticias y le quiero contar lo que dice segunda carta de corintios 9 verso 7 en adelante dice cada uno de como propuso en su corazón escuche esto no con tristeza ya me pidieron porque dios dice amaldador alegre pero también dice ni por necesidad esto no es de bueno señor voy a irte a dar algo a ver si tú puedes multiplicarlo y me lo devuelves con intereses esto no es banco cuando nosotros le traemos a dios porque sabemos que dice su palabra que dios puede hacer mucho más y puede hacer que lo que tenemos abunde para que seamos ricos también en buenas obras déjeme orar eso por usted padre yo te pido que al momento de todos y cada uno de nosotros ofrendar y diezmar podamos reconocer que tú vas a multiplicar esto para que seamos generosos y seamos de bendición señor hoy permítenos dar esto con alegría lo traemos porque tú no sólo te mereces esto te mereces todo y qué privilegio poder venir a este lugar ser parte de una familia y decirte te entrego mi todo señor gracias por tu amor gracias por la bendición que nos das de dar hoy ofrendamos creyendo que es por tu gloria para tu honra y por medio de tu poder amén y amén les invito a que podamos pasar están los buzones si quieren ofrendar acá en ellos y también podemos ofrendar en línea las cuentas aparecen en pantalla y mientras lo hacemos quiero invitarte a que adoremos todos al señor Jehová es mi pastor nada me faltará nada me faltará Jehová es mi pastor nada me faltará nada me faltará aunque ande valle de sombra no temeré aunque me rodeen tormentas en ti confiaré yo me aferro a tus promesas firme estaré aunque pase en medio de las aguas no temeré aunque pase en medio de las llamas en ti confiaré yo me aferro a tus promesas firme estaré el jehová es mi pastor nada me faltará nada me faltará jehová es mi pastor nada me faltará nada me faltará Gracias por ver el video